El establecimiento Villas Marvesa Club está en el centro de la Costa del Sol, a pocos pasos de la playa y a 15 minutos en coche de Marbella. Ofrece piscina al aire libre, terraza, jardín y zona de barbacoa. La playa Caprovino está a 5 minutos en coche. Las villas tienen aparcamiento privado, zonas de estar cubiertas y al aire libre, suelo de baldosa, televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. La cocina dispone de horno, microondas y lavadora. Todas las villas incluyen baño privado con ducha o bañera. Los huéspedes tienen acceso al bar-restaurante del Club Social Playa Real. El establecimiento también ofrece de forma gratuita piscina cubierta, sauna, bañera de hidromasaje y centro de fitness. Las villas están a 3,3 kilómetros del Santa María Golf y Country Club y a 35 minutos en coche del aeropuerto de Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.